7 de la noche, 23 minutos, una modelo bogotana y aspirante al reinado nacional de la belleza en Cartagena denunció que su exnovio le mordió la cara en un ataque de celos. La joven narró el ataque y pidió a la fiscalía que se haga justicia. Ella es María José Rivas, una estudiante de comunicación social, quien afirma que ha trabajado en tres agencias de modelaje. Este año aspiraba a presentarse al reinado nacional de belleza en Cartagena. Estas son algunas de sus fotografías, según ella, modelando ropa informal antes de que un hecho de intolerancia cambiara por completo su vida. Ella denunció que su exnovio la agredió brutalmente en un ataque de celos frente a un establecimiento nocturno. Él me sacó del establecimiento, me cogió a golpes, creemos que fue como una escena de celos, la verdad pues yo había terminado hace rato con él. Según su denuncia, su exnovio, quien es nieto de un exmagistrado e hijo de una alta funcionaria del distrito, le mordió parte del mentón. En un momento que yo estaba pensando solo en que me soltara y todo, levanté la cara y fue cuando él me mordió, pensé que no me había hecho pues como gran cosa y fue en el momento que yo volteé a ver y estaba completamente lavada en sangre. Noticias Caracol intentó comunicarse con el presunto agresor, pero no fue posible ubicarlo. En su casa, en el norte de Bogotá, tampoco se encontraba. María José Rivas aseguró que el hombre no ha dado la cara. Nunca llamó, nunca dijo nada. Los amigos y la familia han tratado obviamente de esconderlo. La joven dice que interpuso una denuncia penal en la fiscalía con el informe de medicina legal y solicitó una medida de protección ante la policía.